Soy uno con este bosque. El viento me habla a través de sus hojas. Reconozco cada animal por su nombre o por su rastro. La tierra me invita. Por ejemplo, este rastro es de un antílope, un amigo mío. Se llama Rubén. Este de acá, un lobo. Carlos. Y este de acá, el que hizo caca ahí, es de Mateo. Y está descompuesto. El clan Gangrel defiende la naturaleza y valora la autosuficiencia. Generalmente, eligen personas que prefieren caminar por el mundo sin fronteras que los detengan. Los Gangrel están preparados para sobrevivir todo tipo de amenazas. Son duros y salvajes, así que tus atributos principales van a ser los físicos. Fuerza y resistencia te van a venir bien para pelear en los bosques o en los callejones. Pero destreza es importante para esquivar algún que otro golpe. Las habilidades de los Gangrel van a ser variadas porque un superviviente las usa en todo momento. Recomendamos tener buena pelea para cuando empiecen a volar balas y cuchillos y el resto a tu gusto. Para el tipo de depredador, vamos a elegir granjero, que nos va a limitar a solo alimentarnos de animales. Esto no es una cuestión de respeto a los humanos. No. De hecho, la sociedad vampírica entiende como veganos a los vampiros que no se alimentan de humanos. La verdad que solo la vamos a elegir porque mejora nuestras disciplinas y nos da una especialidad en una habilidad. Seguimos con las ventajas y los defectos. Como dijimos en el video anterior, tenemos 7 puntos en ventajas y 2 en defectos. Así que hoy vamos a crear a Rowena, una Gangrel. Y le vamos a poner refugio. Este refugio va a ser un criadero de animales en las afueras de la ciudad. Que le va a dejar alimentarse fácil, pero le va a dejar dormir con relativa seguridad. Ya que estamos, le vamos a poner rebaño. Que le va a dar acceso a presas fáciles para comer cuando tenga ganas. Y por qué no, en los defectos, vamos a hablar con el narrador y le vamos a decir qué es lo que queremos para Rowena. Y vamos a elegir adversario. Que esto, se lo vamos a dejar al narrador para que haga lo que quiera. Seguimos con las convicciones y creencias. Tanto el clan como Rowena prefieren salir a cazar en la naturaleza a estar encerrados en la sociedad citadina de cemento. Así que todas sus convicciones van a pasar por proteger al indefenso o luchar contra la adversidad. Ella sabe lo que quiere y va a pelear para conseguirlo. En cuanto a las piedras de toque, va a tener varias. De hecho, tres. Cada una va a ser un miembro de su familia mortal que trabaja en el criadero. Ella las quiere muchísimo. Cada una es más importante que la anterior. Y es muy importante que nadie sepa. Por eso protege su refugio con mucho, mucho recelo. Las disciplinas de los gangrel son variadas, pero geniales. Tiene animalismo, fortaleza y protean. Como explicamos en el video anterior, cada punto de una disciplina nos va a dar un poder de nivel igual o menor a la cantidad de puntos de disciplina que tiene. Así que vamos a ver a qué le ponemos puntos. Animalismo es el poder para comunicarse con la bestia interior y los animales. Está interesante porque da como poderes mentales para con las bestias. Pero vamos a seguir leyendo. Fortaleza es la resistencia sobrenatural de los vástagos. Esta disciplina puede incluso soportar la luz del sol. Y finalmente tenemos Protean, que es la marca de los gangrel. Protean es la capacidad de transformarse su cuerpo entero o partes de él para pelear o escapar. Te da un montón de herramientas. Está buenísima. Entonces les vamos a poner dos puntos a Protean. Y el primer punto nos da un poder de nivel 1 que es Ojos de la Bestia. Que nos va a permitir ver en la oscuridad sin ningún problema. Y el segundo punto nos va a dar el poder más clásico de los gangrel. Armas salvajes. Que va a transformar nuestras manos en garras para hacerle daño letal a todos los que tenemos enfrente. Y como elegimos Granjero, tenemos un punto más en esta disciplina que nos va a permitir elegir cambio de forma. Que nos va a dejar transformarnos en un animal. Cualquiera. Muy copado. Luego nos queda un punto Fortaleza. Y vamos a elegir un poder de nivel 1 con ella. Va a ser Mente Imperturbable. Que nos va a proteger de los poderes psíquicos de otros vástagos. Anotamos la prohibición del clan. Que en este caso, si el vampiro entra en frenesí, va a ganar algún rasgo animal. Como por ejemplo, orejas de murciélago, hocico de caballo o algo así. Y si creen que esto es copado, recuerden que hay que mantener la mascarada. Y andar por ahí con una cornamenta de alce puede ser peligroso. Calculamos la salud y fuerza de voluntad. Buscamos una imagen copada. Y listo. Tenemos a Rowena. Los gangreles son sobrevivientes que viven en manada y cuidan a su familia. Son poderosos guerreros y tienen de aliados a los animales. Acérquense con precaución. La pregunta del día para ustedes es. ¿Qué transformación de vampiros les gusta más? A mí me gusta mucho la nueva de Drácula. Me sorprendió un montón la transformación. El próximo video es el de los Malkavians. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara. Pero todavía podemos seguir mejorando. Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras. Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón. Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna. Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20. Y también merchandising. El link está en la descripción. Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Un Impala por el culito. Lo puedo decir, vos sos... Yo pensé que era un auto. No, porque tienen un circulito blanco con tres niñitas negras, las colitas de los Impala. ¿Qué es un Impala? Un tipo de... Ciervo. Pensé que era un monito. ¿Qué le haces? Primero dijiste que era un auto. Es como un mono. Hay un auto que llama Impala. Sí, pero el mono que tiene que ver. El Impala corre rápido. Ah, capaz que por eso ya el auto llama Impala. El clan Gang... Esto me va... Esto va a ser terrible. El clan Gangrel. Gangrel de los granjeros de Cangrejo. Sí, exacto. El clan Gangrel... Bien, salió. ¡Pero es el Cangrejo! El clan Gangrel defiende la naturaleza y valora la autosuficienta. ¿Qué? Es autosuficiencia, pero... Lo dije en Gangrel. León. Perdón. ¡Se me cayó! Seguimos con las convicciones y creencias. Pero cállese. Fue muy fuerte, lo que lo esperaba. Es que yo la veía en el ojo. Es que él no se le nota cuando le va a la autosuficienta. Entonces no le haría ni a su cabrón. Sí. ¿Grabo? Seguimos con las convicciones y creencias. Son variedades, pero geniales. Tiene animalismo, fortaleza y proteína. ¡Grabó! Creo que la gente... ¡Ay, qué bien! ¿Podés mostrárselo después? Pero lo podés ver en el video. ¡Ja, ja, ja, ja!